¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos para ver cuchillos. Vamos a ver cuchillitos y vamos a ver cuchillo grande, gordo, potentorro, ¿no? Porque para eso está el título del vídeo que dice el reto de mi cuchillo más potente, reto que ya lanzó Iván Gris hace un año por lo menos, y yo creo que no hice el vídeo y digo pues voy a aprovechar, ahora que está otra vez de moda este reto que lanzó Iván hace un año, pues vamos a verlo, es un reto que es curiosete, ¿no? Porque tenemos siempre cuchillitos potentes y la verdad que me apetece, me apetece hacerlo, en su momento no sé por qué no lo hice, porque a mí habla de cuchillo siempre me gusta y yo creo que se me fue la pinza o estaría haciendo otras cosas hace un año, vete tú a saber, creo que me pilló en Arborán el año pasado por esta fecha y creo que por eso no lo hice y se quedó en el tintero y lo tenía pendiente pendiente y ahora que está otra vez de moda, pues vamos a hablar de ello, así que cambiamos la cámara y los vemos. Bueno, bien, pues hablando de cuchillos potentes, cuchillos grandes, vamos a empezar por este, con un cuchillo de combate de toda la vida, con maño que matusalén, el cabar, y esto es una maravilla, cuchillo grande, esto es cuchillo pensado para lo que es, de espiga, aunque es muy 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 resistente, un cuchillo con unas dimensiones, como veis, grandes, aquí tengo una regla para que lo veamos, porque no voy a estar contando los cuadraditos, que son en total treinta y medio hasta el pomo, un bicho, un bicharraco, de hoja, estamos hablando de 18 centímetros de hoja, de punta guarda, esto es un bicho, un bichito, pues es muy estrechito, porque estamos, estamos hablando de un cuchillo pensado para lo que está pensado, que es el pinchar, y suprimir, y la verdad que es un cuchillo que a mí me gusta mucho, es un cuchillo con historia, pero no lo elegiría como mi cuchillo más potente, porque esto ya ha evolucionado la cosa, y ya estamos hablando de otras cositas, Siguiente lección, que tengo por aquí, vamos a dejar este por aquí guardado, aquí, aquí está este JIVBS9, este fue el prototipo, al que le di caña bastante, le hice una pátina, y ahí está, con las señales de toda la traya que le he dado, lo uso mucho, y la verdad que es un cuchillo que me gusta muy, muy mucho, cuchillo que tiene de ancho de pala 4 milímetros, cuchillo potente, más cortito, que el, estamos hablando de, 13 de filo, 14 de hoja, 26 centímetros totales, es un bicho contundente, con esto puedes machetear, es un cuchillo de campamento contenido, digamos, ¿no? A mí la verdad que me gusta mucho, un agarre estupendo, y bien, aquí está, este se podría quedar como uno de mis cuchillos, pero los tengo un poquito más grandes, así que estamos buscando el cuchillo más potente, y un poquito más de potencia, pues, los hay, lo dejamos por aquí, tengo aquí preparado otro más, que es el nieto MSK, una bestia, la verdad que tiene una hoja que me vuelve loco, tipo Bowie, mira, es muy bonito, unas líneas, tengo una relación amor-odio con este cuchillo por el tema de las cachas, yo no lo hubiese hecho con el hueco ese para el tubo, pero eso ya son gustos personales, y es más, son muy cuadradas estas cachas, a mí me gusta un poquito más ergonómicas, pero bueno, es un bicharraco la hoja, ya os digo, la hoja me encanta, el diseño de la hoja es espectacular, tamaño, estamos hablando de 28 centímetros de cuchillo, de 14 centímetros de hoja, bueno, hasta de filo, hasta el mango son 15 centímetros de hoja, y un grosor que es una barbaridad, esto es un cuchillo potente, si o si son 5 milímetros de hoja, es que es una burrada, esto es un cuchillo potente, cuando se hizo hablando de un cuchillo potente, esto es un cuchillo potente, pero, perdón, es lo que digo, tengo esa relación amor-odio con estas cachas, mira que la hoja me vuelve loco, este cuchillo me encanta, pero, esta parte no, no, la hoja sí, esta parte, lo que es el bien de siendo el cabo, no, que tengo pendiente hacerle unas cachas, porque al final lo estoy viendo como, o si hacerla de mi carta, si hacerla de qué, y darle, pues, un otro, otra ergonomía, ¿no?, pero, vamos, de tal forma, el cuchillo, siendo de nieto, pues, muy buen cuchillo, bien hecho, bien templado, bien trabajado, y ya está, no se puede decir nada malo de él, incluso la funda, es un pedazo de funda, como todas las que nos hacen nietos, y vamos a dejarlo también por aquí, ya hemos hablado de él, y yo creo que es el cuchillo más potente que tengo, que es un bicharraco, es un cuchillo para, también para lo que está pensado, no es otro que este Merc de JIV, aunque viene con el sello ECDA, diseño de Ángel Korts, mirad que bicharraco, con esto puedes machetear, puede batonear, puede destripar un jabalí, vale, el cuchillo de remate, vale, palo que, pato, incluso el trabajo fino, aquí también podría hacerlo, yo creo que este sería el cuchillo más bestia que tengo, un agarre adelantado, un agarre atrasado, está muy bien pensado este cuchillo, muy bien diseñado, y mirad el grosso también que lleva, aunque después tenga aquí el aligerado, pero quiero que lo veáis a ver si, está hablando de 4 milímetros de grosso, y acerca de 5, yo creo que son 4,5, que no sé dónde tengo el calibre, pero bueno, mirad que bicho, es que es un bicharraco, y para mí sería este, este Merc, que es edición limitada, este fue la primera tirada, el número 34, ahí viene diseñado por Ángel Korts, y para mí será, o sería el cuchillo más potente que tengo, esta hoja así, tipo falcatao, pero no muy exagerado, que para un macheteo, viene estupendo, el contrafilo, el falso contrafilo, que trae para una mayor penetrabilidad, el nervio central, para darle consistencia a la hoja, brutal, yo creo que es, mi cuchillo, pues, como hemos dicho, más potente, y vamos a comparar unos con otros, para tenerlos bien ahí, bien vistos, y ya, como hemos hablado de todo, pues, lo ponemos por acá, a ver, el MSK, que queda ahí, y vemos la comparativa de unos con otros, a la altura que quede de lo que viene siendo la empuñadura, ahí, donde viene, donde termina el, donde empieza el cabo, digamos, empieza o termina, aquí tenemos el BS9, a ver, que quepan todos, porque hemos, estamos hablando de cuchillo grande, entonces, que lo ocupa más, eso es así, eh, aaaay, más o menos, no, como lo veis, y el, cabal, como última opción, aunque el cabal es el más grande, pero, me quedo, como cuchillo, más potente, el Merc, y, nada más, cambiamos la cámara, y despedimos el vídeo, bien, pues, esta ha sido mi elección, ya habéis visto este pedazo de cuchillaco, eh, lo tengo ahí, ahora no lo voy a coger, pues, ya está, eh, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, le das un buen like, si no te ha gustado, pues, también le das un buen like, si tampoco, activa la campanita, suscríbete, el Instagram, por aquí, como siempre, para que veáis la fotito, que voy subiendo, que últimamente estoy subiendo muy poquito, porque no me da la vida, no me inspiro, y tampoco quiero hacer repetir, repetir siempre lo mismo, que si pone el EBC en la manita, ¿no? y quiero hacer cositas nuevas, y estoy ahí dándole vuelta a la cabeza, y nada más, compañeros y compañeras, ¡nos vemos!